Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en las redes, en Facebook Live. Cuando la madre amamanta a su hijo, estrecha lazos de afecto con él o con ella. Oye, trata de que sea una experiencia agradable y tranquila para los dos. Recuerde que es la mejor opción la lactancia materna para que el niño crezca sano y se desarrolle intelectualmente bien. Este es el tema de hoy, la importancia de la lactancia materna. Lo trataremos con Jenny Panchi, ella es médica, graduada en la Universidad Central del Ecuador y sigue un posgrado en pediatría en la Universidad Central. Tiene justamente su consultorio, tiene un centro médico de diagnóstico con su esposa, el doctor Rosales, centro de diagnóstico Milenium. Justamente en la pantalla saldrá el teléfono de contacto de la doctora Panchi. Siempre es un gusto saludarle, doctora. Buenos días. Doctor Pulito, muy buenos días. A usted un agradecimiento por la invitación y un saludo fraterno a los televidentes. Mire, doctora, es hablar de la lactancia materna, es hablar del mejor regalo que puede dar la madre. Si vamos, el aspecto de valor en el sentido no solo del afecto, sino el calostro, la mejor vacuna. No hay una vacuna como el calostro. Claro, como usted lo decía en la introducción, pues doctor Julito, la lactancia materna, la leche, es como un oro líquido para los pequeños. No solamente en el momento del nacimiento ni en su primer año de vida, sino siempre por todas las bondades que esta nos ofrece, defensas, estrechar ese vínculo madre-hijo que es importante. Y hay que rescatar la lactancia materna. No dejaremos de hacer programas de la lactancia materna porque los niños que lactan, lactan el seno materno, se enferman menos. Así es. Que los que toman biberón. Sí. Es cierto, su experiencia lo dice. Siempre, doctor Julito. La lactancia materna es una bondad tan grande para los pequeños. El paso de defensas a través de la leche materna a los niños es la primera vacuna. Cuando el bebé nace, en la primera hora del recién nacido, pues es importante ese apego precoz, esa lactancia que el niño tenga. Usualmente en la madre es una producción muy pequeña, de una cantidad mínima. El calostro, esa leche transparente, esa leche clarita, que muchas veces las mamis piensan que no es importante, pero al contrario, tiene unas bondades increíbles. Esa leche le ayuda al niño como su primera vacuna. El ser humano produce estas inmunoglobulinas IgA, que son las defensas, están en la primera línea de batalla contra las toxinas de las bacterias, pero produce a los dos años el ser humano. En la leche materna está la IgA desde el primer día. Así es, es la bendición que como madres tenemos la dicha de poder ofrecer a nuestros niños. Siempre este paso de inmunoglobulinas hace que los niños que sean amamantados por leche materna hasta los dos años de edad, pues haga que ellos tengan una reducción considerable en un porcentaje de infecciones, no solamente digestivas, respiratorias, este tipo de problemas de piel, de piel atópicas, que ahora es muy frecuente encontrar, pues la lactancia materna al ser un alimento natural de su madre, hace que todos estos problemas que tengan los niños vayan reduciendo. Y mire usted lo milagroso, milagroso de la leche materna. Hay una calidad de leche materna para un niño prematuro y la madre produce otro tipo de leche si el niño es a término. Claro, la lactancia. ¿Cómo gira, no? Así es, así. La leche es algo dinámico, la leche no es estacionaria. Al ser dinámico estos procesos de la leche hace que en cada etapa del niño la leche vaya cambiando. Como usted lo dice, para un niño prematuro es un tipo de leche, un niño que ya está en sus primeras semanas de vida es una leche cada vez más madura, por lo tanto los nutrientes van variando. Igualmente en la lactancia no podemos decir que al principio de la lactancia es igual al final. Muchas ocasiones, por eso se les exhorta a las mamitas que no sea una lactancia muy rápido o una lactancia en la cual tenga horarios y tiempos. La lactancia debe ser a libre demanda en los pequeños, ya que la última succión del bebé es en donde va a pasar mayor cantidad de ácidos grasos que va a ayudar en el crecimiento del bebé. Lamentablemente, en lo interesante que estamos hablando, en el Neolítico, 5 mil años antes de Cristo, allí en Europa ya apareció el biberón. Apareció el biberón por muchas circunstancias, pero hechos de arcilla y qué pena, pero como que la madre precautela sus glándulas mamarias y le da más estatus el biberón con la leche de fórmula, se produjo un blanqueamiento afro y quichua porque las comunidades afro y quichua son las que más amamantan en el campo. Después se van blanqueando poco a poco y caen en la trampa del biberón. Así es, y pues todos sabemos que el biberón no es lo óptimo para nuestros recién nacidos ni para nuestros niños. A pesar de que su forma anatómica, la disposición con la que ahora los biberones lo realizan semeja al pezón de la madre, pues no es lo mismo. Muchas veces vamos a ver al pasar de los días problemas en cuanto a la dentición, por ejemplo, de los niños. Una mala oclusión, una mala mordida, problemas dentales, problemas a nivel de infecciones, por ejemplo, como titis, estas infecciones típicas que se producen en los niños. Igualmente el uso de los chupones que suelen colocarles a los niños como para que se calmen, para que estén tranquilos. Y sabiendo que no es así, porque en muchas de las ocasiones estos chupones van a desencadenar las infecciones y en un futuro pueden crear niños inseguros, niños intranquilos, que ellos no tuvieron una forma de expresar sus sentimientos y luego son los niños que se muerden las uñas, que se comen el cabello, que se muerden los sacos, las vestimentas. Entonces, más bien vemos un tipo de problema en cuanto a los chupones o biberones en lugar de ser una ayuda. No es adecuado los chupones, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que hay una conexión directa por la trompa de obstáculo, el oído y la laringe. Y estos chupones de caucho le predisponen a daños de oído y también a infecciones. Claro, claro está, estas infecciones. Porque, bueno, muchas de las ocasiones la parte del aseo, la parte higiénica de cómo deber cuidar un chupón, un biberón, hace que esto vaya a caer como un tipo de infección en los niños. Por lo tanto, uno se recomienda que si ya ha sido algo necesario que el niño, por ejemplo, cuando la madre se quede sola, que vaya a trabajar, por ejemplo, el niño se queda con su cuidador, se le puede ayudar con cucharas, con vasitos, cada vez teniendo más práctica al poder ofrecer este alimento al recién nacido. Aquí hay una buena pregunta y es de una madre preocupada. Dice, doctor, buenos días. Por cuestiones de trabajo, regresé a laborar dejándole a mi hija de tres meses. Le sigo dando el seno, pero la cantidad de leche ha disminuido. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto es algo muy frecuente que pasa en las mamitas. Por trabajo. El primer mes, por lo regular, debemos reintegrarnos a nuestras labores. Pues claro está que no existe algo milagroso para incrementar la producción de la leche. La lactancia en sí, el hecho de que el bebé succione el pecho a la madre, hace que esto se incremente. Ahora, un consejo útil para estas mamitas que regresan a trabajar es la realización de bancos de leche o también la extracción de la leche en su lugar de trabajo. Por ejemplo, tratar de buscar un lugar que sea tranquilo en su trabajo para que ella pueda extraerse. Por ejemplo, es un consejo que se les puede dar a las mamás que ellas tengan la fotografía de su bebé o que tengan un video de su bebé porque las mamás somos muy emotivas y esto también va a hacer que el cerebro empiece a producir leche. Cuando la mamita se va a extraer la leche, tener este video, esta foto del bebé y tener frascos puede ser de vidrio, por ejemplo, para que ella más o menos a sabiendas de cada hora que su bebé lactaba en casa, a esa hora ella puede extraerse estas cantidades de leche. Es más o menos como formar un banco de leche en casa. Si es que la mamita se extrae de una manera adecuada esta leche en su trabajo, la guarda en un envase de vidrio, ella puede tenerlo a una temperatura ambiente, una temperatura que no sea caliente, más o menos entre cuatro a ocho horas, de preferencia cuatro a ocho horas. Así la leche se mantendrá bien y ella podrá llevar esta leche para su niño. Qué buena recomendación el hecho de en la misma casa puede o en su trabajo extraerse. Extraerse. Y claro, con el estímulo visual de ver un video de su príncipe, de su princesa, produce más psicológicamente. Es que hay un juego hormonal que hace que se produzca oxitocina y haya mayor producción de leche, esa hormona del afecto. Así es. Y esto ayuda porque en muchas de las ocasiones las mamitas piensan que no extraerse todo el día y llegar a casa con sus glándulas mamarias totalmente congestionadas y llenas de leche materna hacen que el bebé tenga una gran cantidad y que pueda lactar de una manera prolongada. Pero esto no es así. El cerebro, como dijimos, la leche es tan dinámica que necesita hacer esta evacuación de la leche para que el cerebro nuevamente funcione y piense, tenemos que solventar la leche para un bebé, entonces debo producirla de una manera adecuada. Por lo tanto, es importantísimo que la mamita pueda extraerse la leche en su lugar de trabajo. Exacto. Para que no se le congestionen las glándulas mamarias. La leche materna a temperatura ambiental, cuatro horas, ¿cierto? Y si le ponemos en la refrigeradora, ¿dura más? Claro. Estos son los famosos bancos de leche materna que nosotros como pediatras tratamos de promulgar en las mamitas, no solo en las mamitas trabajadoras, sino también en las mamitas que se encuentran, pasan con sus bebés todo el tiempo, ya que por algún motivo tienen que salir a realizar algo y su bebé queda a cargo, qué sé yo, del abuelito, algún cuidador y cuando ya no está la mamá, no pudo llegar, entonces muchas veces caemos en la trampa de ofrecer, por ejemplo, las famosas coladitas a base de leche de vaca, o si no, las famosas agüitas aromáticas, que hasta los seis meses de edad, pues nada de esto debe tomar y todo lo que es lácteos hasta el año de edad. Entonces es importante estos bancos de leche, como lo decía, a una temperatura ambiente que se extraiga la mamá, lo mejor es cuatro horas para evitar el crecimiento de patógenos. Si es que como mamitas se extraen la leche y les guardan en sus frascos de vidrio con tapa plástica, lo deben realizar en la, al guardar en la parte de la refrigeradora donde se guardan las frutas o verduras, en la parte de adentro, en lo más profundo de la refri, no en la puerta, porque al abrir la puerta existen cambios de temperatura y la leche también es muy celosa, no la podemos cambiar esas temperaturas. Si es que lo guardamos en el fondo de la refri, pues nos puede durar cuatro días y si es que congelamos este producto, pues podemos hacer un banco que tranquilamente nos dure en el congelador tres meses. Tres meses, si hay soluciones para defender la lactancia. Así es. Hay soluciones. Por supuesto, es que por eso es importante, ustedes, los pediatras son excelentes asesores que le enseñan a la mamita, le enseñan hasta la poción de dar de lactato, que hay madres que no saben. Hay preguntas muy interesantes. Tengo buenos días, dice doctor, buenos días. Tengo una amiga que dice que el destete debe ser con amor y en esa excusa dice que debe ser cuando su bebé quiera o está bien, ¿es correcto? Bueno, el destete que debe realizarse de los niños es a partir de los dos años de edad. Dos años, de ahí viene el destete. Así es, a partir de los dos años. Es importante también recalcar que hay que ver cómo es esa relación afectiva de madre-hijo. Muchas de las ocasiones hay niños que antes de los dos años ya no desean tomar una leche materna. Entonces, se puede hacer un destete, como lo dice, amigable. Un destete en el cual no haya un sufrimiento también del niño, ya que para él hasta los dos años lo más fabuloso para explorar el mundo es todo a la boquita. Podemos ver que se chupan las manos, se introducen juguetes y por lo tanto para él el momento afectivo más importante es la lactancia materna. Pasados los dos años se realiza ya este destete y está bien, se lo debe hacer con cariño para que el niño no tenga secuelas en un futuro. A los dos años del destete y ayudar, complementar a partir de los ocho meses tal vez las frutitas, papillitas y una sopita de quinoa, que es lo mejor. Porque ya viene una pregunta que es la siguiente. Buenos días. En casos extraordinarios donde la mamá no puede amamantar a su hijo, ¿sí es recomendable la leche de fórmula o debe ser otro sustituto? Bueno, hasta los seis meses de edad la lactancia materna es el alimento exclusivo para el recién nacido. Los seres humanos únicamente debemos tomar este tipo de leche hasta los seis meses. Posteriormente se empieza ya con la introducción, la lactación, la introducción de nuevos alimentos al niño de una forma paulatina para ver que no se vayan produciendo alergias. Los sucedáneos de la leche materna, que son las conocidas fórmulas infantiles que podemos adquirirlas, se dan en casos pero sumamente puntuales. Por ejemplo, una mamita que presente cáncer, una mamita que tenga que someterse a quimioterapia, mamitas que tengan problemas de VIH, en la cual la lactancia materna no está autorizada para ellas. Son casos muy puntuales. Muchas veces nos pregunta, ¿me van a extraer alguna pieza dental? ¿Me van a administrar antibióticos, doctora? ¿Debo seguir la lactancia? ¿O mi niño en los primeros días de edad se puso amarillito, que es una ictericia? ¿Debo dejarle de dar la leche materna? Pues no, son momentos en los cuales no hay ningún problema. La lactancia materna es tan bondadosa que no ocasiona ningún problema si es que la mamita va a recibir alguna carga de antibióticos, que obviamente el médico que le prescriba a la madre la medicación que requiera para su tratamiento deberá saber que la mamita se encuentra en una etapa de lactancia materna y poder optar por medicamentos que no vayan a lesionar al pequeño que se encuentra lactando. Está claro. Usted como especialista es una autoridad en esto. Primero, solamente cuando la madre, diagnosticada con exámenes de laboratorio, tiene VIH, SIDA, no se puede dar la lactancia materna o en caso de enfermedades catastróficas, ¿no es cierto? Así es. No, solamente en los casos no puede, el médico es el que dice, con esta enfermedad no puede dar de lactar, pero ya vienen otras alternativas. Doctora, el destete, ¿quién le recomienda? Porque lo que interesa es si la leche es exclusiva hasta los seis meses. La madre tiene que estar bien alimentada. Desde luego. ¿Cuál es la recomendación? Claro, desde luego. Siempre las mamitas se les indica que deben empezar por tener una cantidad abundante de líquidos durante su dieta, porque esto nos va a ayudar. Ellas per se, para alimentar a su bebé, deben tomar medio litro de agua más, ya que los niños, para bueno, para la producción de la leche materna, obviamente, necesitan agua para realizar este proceso, aparte de todo el líquido que como organismo necesitan ellas para cumplir sus funciones vitales. La dieta es uno de los factores importantes, una adecuada nutrición. Tenemos que volver a nuestra alimentación, que el claquino, que el arroz de cebada. Muchas veces las mamitas piensan que el tomar las coladas es lo que va a ocasionar que se produzca mayor cantidad de leche, pero en sí son los líquidos los que le van a ayudar. Pero si es que las mamitas consumen una adecuada alimentación, que sabemos que no tienen cantidad de comida chatarra, de aliños, de cosas de ese índole, pues obviamente vamos a tener una leche adecuada, porque si la alimentación de la madre no está bien, es una alimentación rica en grasas, en carbohidratos y esto va a ocasionar que también su niño tenga un peso demasiado incrementado. Los niños hasta el sexto mes de edad, pues ellos tienen un peso cuando están alimentados por leche materna, un excelente peso, pero luego empiezan ya con la etapa de sentarse, del gateo, de caminar. Y esto luego hace que el niño vaya manteniéndose en ese peso y no tengamos niños obesos. Recordemos también que ahora un problema no es solo la desnutrición infantil, también es la obesidad en los niños, el no tener pautas adecuadas de alimentación y eso crea los dos extremos, una desnutrición en la cual estamos trabajando, pero también una obesidad. Sí, olvidarse de las coladitas, que es pura harina y más azúcar, azúcar y harina va a hacer daño a la mamá y al niño. Así es. Una buena nutrición como con quinoa, marantos, chocho, esa alimentación tradicional es muy beneficiosa. Doctora, dice buenos días, ¿por qué se produce la mastitis? La mastitis se produce por una acumulación de la leche materna. Por eso hemos mencionado que la lactancia en los niños debe ser a libre demanda. Muchas veces tenemos niños que son ávidos de lactancia materna y siempre están pegaditos al pecho de la mamá, que no es algo malo. No debemos tratarlos como con horarios. Máximo debe pasar tres horas en que un niño no lácte, dependiendo, claro, está si es un prematuro, pero debemos ofrecer la leche a los pequeños siempre, porque ellos se encuentran en una etapa de crecimiento. El primer año de edad es sumamente importante para los niños, ya que es el crecimiento más rápido que va a experimentar el ser humano, ya que podemos ver que nacen de tres kilos muchos niños y luego al final del primer año de vida doblaron, más que doblaron ese peso. Entonces, al ser un crecimiento tan rápido, necesitamos que el niño tome esa lactancia materna. Si es que esta leche se acumula en el seno de la mamita, va a empezar a producir dolor, va a empezar a producir edema, que es un poco de hinchazón. También va a sentir su glándula mamaria calientita y posteriormente se podrá evidenciar un color un tanto rojizo, que es un eritema y en el peor de los casos, incluso con fiebre. Entonces, es importante que la lactancia materna sea sin horario, sea libre demanda para evitar que se congestione la glándula mamaria y se forme la mastitis. Y enseñar a la mamita de que si el niño se quedó dormido, despertarlo a las tres horas para que siga lactando. Y si tienes bastante leche para que se extraiga, guarde en recipientes, ¿cierto? Esta es una buena pregunta. Buenos días. Mi hija está embarazada de seis meses y le están recomendando preparar sus pezones para amamantar. ¿Podría recomendarle a usted qué debe hacer, por favor? Claro, esto es muy importante la pregunta que la hace porque muchas veces vemos que estas mamitas primerizas llegan al momento del parto y luego cuando ya dan a luz y queremos nosotros realizar este apego precoz con el bebé, pues vemos que esos pezones están totalmente planos, que son pezones que no han sido, como decirle, formados para poder realizar esta lactancia materna. Es importante realizar como ejercicios en los cuales la mamita pueda realizar contorneándose el pezón a manera de un tornillo. Siempre con sus manos limpias, puede utilizar algún tipo de aceite natural para poder realizarlo y evitar que la piel se resquebraje. Siempre movimientos como tornillo para que el pezoncito vaya formándose de una manera adecuada. Muchas veces vemos pezones sumamente grandes que los bebés no alcanzan introducir en la boquita y por lo tanto el médico siempre tiene que ayudar para las técnicas de lactancia materna, pero la preparación de los pezones es adecuada. Muchas veces se dice que al prepararse los pezones vamos a liberar un tipo de hormona que va a hacer que se empiecen a producir contracciones, pero no es así porque se produce en cantidades mínimas, pequeñas, en las cuales no va a ocasionar lesionar esto. ¿Cuántas veces en el día, doctora, tiene que hacer esa preparación de los pezones? Se puede preparar dos a tres veces al día. Dos veces, tres veces en el día. Así es. Manos bien aseaditas, bien bañaditas, sí se puede preparar los pezones con sutileza, con sutileza, porque es importante que se prepare, porque después no tiene suficiente pezón y los niños chupan y le lastiman la areola. Así es, le pueden lastimar y sobre todo si es que no existe. Un agarre adecuado del bebé hacia el pezón de la madre, quedan espacios, ¿no? Hay un cierre hermético y por lo tanto los niños empiezan a llenarse de gases. Y empezamos con el problema de los cólicos, que es bastante típico en los recién nacidos. Y es que tenemos muchísimas cosas que hablar. Por ejemplo, hay muchas ventajas. Si son seis meses exclusivos, es muy útil el Mela, ¿no es cierto? El método de la amenoridad de lactancia. Esos seis meses de exclusividad de lactancia, la madre no ovula y también no se embaraza. Claro, la lactancia materna no solamente, como dijimos, brinda todos los beneficios para el recién nacido, sino también para la mamita. Desde el primer momento en que se realiza el apego, podemos ver que existe una liberación de hormonas que va a ayudar para la contracción del útero en el momento del parto y que esto haga que la mamita no sangre en grandes cantidades. Nos ayuda para que también en un futuro la lactancia materna haya hecho que disminuya el riesgo del cáncer de seno en las mamitas. Entonces, podemos ver que la lactancia materna solamente nos brinda beneficios. Ya. Dice, otra pregunta y con esto finalizamos. Buenos días. Dice, tengo seis meses de embarazo y mi doctora me dijo que el bebé está muy grande. Debería echar una ecografía. Con ecografía se lo puede pesar. Así es. ¿Qué debe? Y le ha dicho que debe controlar el peso. ¿Eso está bien? Así es. Bueno, obviamente la ecografía es un operador dependiente en donde se evalúa todo el estado del bienestar físico del bebé. Dentro de ellos vamos a observar el peso. Su ginecóloga está bien en lo que le ha dicho. Si es que el peso, de acuerdo a las curvas en los percentiles que le debe haber catalogado su médico radiólogo o su médico ginecólogo, vemos que está elevado, pues obviamente la alimentación de la madre es muy importante. Muchas veces pensamos que al estar embarazado, los antojos que tenemos las mujeres, tenemos que consentirnos mucho. Y obviamente el incremento este de peso hace que también en el recién nacido, en su bebé, incluso dentro de la barriguita de la mamá, que sigan creciendo. Y todos estos adipositos que el bebé los va ganando durante el embarazo, al nacer son adipositos que ya están ahí y que luego van a hacer que su bebé también sea un bebé sumamente grande, incluso para el momento del parto va a dar problemas, porque tal vez si es un bebé demasiado grande, un niño macrosómico, como lo llamamos en el medio médico, pues no podrá dar a luz, tal vez por un parto normal. Y la idea es promover igualmente el parto normal en todas las mamitas. Y dejar las cesáreas, pues claro, está para hacer ciertas recomendaciones médicas, que su ginecólogo lo realizará. Doctora Jenicita, yo quiero agradecerle. Usted es demasiado amable y generosa, le gusta compartir sus conocimientos. Quiero agradecerle esta mañana. Así es, doctora Jenny Panchi. Y la pediatra tiene que ser su mejor asesora con sus niños, porque el éxito de la lactancia ya depende de la posición, del agarre, de cómo tiene que ser la areola, cómo tiene que tapar la areola, hasta cómo tiene que sentarse, ¿no? Hay muchas cosas que acabar de lactancia materna. Muchas gracias, este programa se repisa luego del noticiero, 10 y media de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, doctora Jenny. Gracias, doctora Julito. Gracias, doctora. Gracias, doctora.